Todo nuestro sueño ya se fue Ahora nuestra vida está al revés Tienes que ser fuerte y no llorar Porque tú dijiste es amor por paz Tú tienes ahora otro amor Y yo me destrozo mi dolor No quiero volverte a ver Llorando otra vez Diciendo amor, perdóname Yo no te puedo olvidar Yo ya no quiero volver Oírte otra vez Diciendo amor, perdóname Yo no te puedo olvidar Diciendo amor, perdóname De robarte y llorarte me cansé Y tú me dejaste por otro huey El error lo cometiste tú Dejándome solo, perdóname Dejándome solo, perdóname Diciendo amor, perdóname Yo no te puedo olvidar Diciendo amor, perdóname 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 Javier, perdóname Yo no te puedo olvidar Diciendo amor, perdóname Gracias por ver el video.